Yo muy guapo decir a la gente que se ruide. Hay gente que bastante tiene con sobrevivir. Muchas cosas vienen en esa toma de ansiolíticos que no solucionan esas vidas. Nos parece muy bien el tomar el sol y pasear, pero hay cosas que están detrás de todo eso, que es lo que tendríamos que ir mejorando. Que es muy enriquecedor el hacer algo por los demás.